que si este año nos perdonaron y no, lo cierto es que estamos pagando por vehículos que se supone hace año se había eliminado en Chihuahua, el de pagar la revalidación vehicular. ¿Qué tanto podemos sacar o defendernos de esto? Vamos con Fernando Quintana, quien nos comenta unos casos. Fernando, buenas tardes, bienvenido. Gracias, Gabriela. Buenas tardes. Bien, no mencionas, fíjate que todavía hace unos momentos en la recaudación de rentas, personas que ganaron el amparo de la revalidación vehicular mencionaron que era justamente luchar en contra del engaño que se había dado a los chihuahuenses, diciendo que ya no había tenencia, pero había que pagar la revalidación. Son parte de los que se ampararon, Gabriela, hubo 84 amparos que se ganaron, la justicia federal dijo que habría que regresarles los 400 pesos por cada amparo a los propietarios de los vehículos que decidieron tomar acciones a raíz de la convocataria lanzada por Acción Nacional y el día de hoy, Gabriela, ya en recaudación de rentas se pudo ver y observar a personas que iban a recoger su cheque y es que por lo menos una valija con 24 cheques son los que llegaron, Gabriela, a lo que viene siendo el lugar en donde se están entregando a los que ganaron el amparo. Gabriela, menciono rápidamente que hubo cheques de 400 pesos, pero también hubo cheques en múltiples de 400, es decir, de 800 y de 1.200. Estas personas no ampararon nada más un carro, sino ampararon dos o tres vehículos. Gabriela, se espera que en los próximos días lleguen los demás cheques para entregárselos a las personas que ganaron el amparo y es que estamos hablando de que son por lo menos 84 personas las que estarán disfrutando de la evolución del pago de impuestos, Gabriela. Que por cierto, se hablaba de cerca de un millón de pesos y el municipio para no sentirse presionado dijo, pues no me importa, es un millón de pesos, qué tanto puede ser, no nos afecta. Gracias por tu reporte, Fernando. Buenas tardes, Gaby, gracias. Muy buenas tardes. Por cierto que fue un impuesto que se aplicó desde el 61.